¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, sin nada más que decir, hoy vamos a jugar Five Nights at Freddy's 3 Sí, voy a jugar todos los juegos, ya chen que su madre ya se estrenó la película Y pues nada, vamos a jugar Fastverse Friday, the horror attraction local amusement park is getting ready to scare your socks off with a new attraction based on the unsolved mysteries of Freddy Fastverse Pizzeria Ok, eso fue rápido Hey, hey, glad you came back for another night I promise It'll be a lot more interesting this time But I honestly thought we'd have more by now We don't have something really cool by next week So we may have to suit you up and up first Pusieron carteles, pusieron un cartel afuera del parque Pusieron incluso los avances de la película en las pantallas grandes De ahí del parque Y fue de no mames Hubieras hecho una atracción De Five Nights at Freddy's Ahí está Ok Ok, BBDB One Click Y aquí es izquierda Según yo, en la primera noche es Este, primero poner este Y luego este, que es el de chica Yo creo que primero vamos a hacer todo así normal Y ya luego haremos el final bueno y el malo y el de excitante Que bien feo ¡Gracias! 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 Shut, shut, se metió la ventilación rápido, rápido Ah, ok Ah, ok, 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 está aquí, está aquí Hijo de perra, ¿se movió? Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Dejarnos Hijo de perra, ¿se movió? No, no, está aquí, está aquí No, no, ese no es Springtrap Ah, ok, ok, ok Ah, ya lo vi, ya lo vi, ahí está Ah, me llaman Está cerca Está en la ventilación Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Se fue No me ha salido ningún phantom, qué bueno Ya, 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 ya Ya, cabrón Ya lo escuché, el cabrón Ah, ok, 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 ahí está, ahí está Ok, ahí está Y sin phantoms, bebé Freddy Freddy Freddy, ¿estás bien? Monifacio, ayúdame, tengo los huevos, apresa Ah 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 Ah, hello, hello Ah, for today's lesson, we'll be Position your head and force over Mmh No se mueve el desgraciado Shít No mami No mami ¡Hola! Necesito llamarlo, pero no sé dónde está. ¿Dónde estás, cabrón? Ahí está. ¡Hola! ¡Ah! ¡Hijo de vera! ¡No, Rebootal! ¡Hola! ¡Hola! Lo bueno es que aquí no hay energía ni nada, solamente es... ¡No! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! Sí, ahí está. Vamos. ¿Qué va la fregada? ¿Otra vez se metió en la ventilación este cabrón? Oigan, a alguien más le dio como... Bueno, es que... Siento yo, siento yo... Que le hicieron a los Spring Logs de la película de Final Fantasy. ¡Sí me gustó! Yo le hubiera puesto más gore. Porque, pues, creo que vamos a escuchar luego el audio del... Pues el típico audio, el clásico, el de... William se han aplastado por las partes de animatrónico y... ¡No machis! Yo... Yo sí lo escucho y digo... Yo creo que hay un buen de sangre y... ¿Qué? ¿Vieron eso? ¡No! 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 Chau! ¿Qué? Olvídalo, valiopito. Espera, espera, tal vez... No, no, no. ¿Estás aquí? Lo voy a mantener ahí, lo voy a mantener ahí. ¡Chin! No, 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 no. Ya se metió, me olvidé. Vale, vos qué es? ¿Pasa bueno? ¡Uy! ¡Hi! ¡No mames! ¿A dónde se fue? No, no mames. Hijo de la chingada. ¡Estás ahí, cabrones! ¡Ay, carajo! Ahí sale. Ahí sale. Ah, no. No, ese no. No. ¡Ah! La ventilación. ¡Qué pendejo! ¡No mames! Se me jodió todo. Se metió la ventilación. Se metió la ventilación. Se metió la ventilación. Se metió la ventilación. Exit, exit, exit. Tengo que al menos cerrarla. ¿Para cuál se metió? ¿Para cuál se metió? Ah, ok, 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 ok. ¿Se chequea la puerta? No hay nadie. ¡No mames! ¡No! ¡Cerré el juego! ¡Y iba a terminar! ¡Soy un hijo! ¡No! No es cierto. ¿En cuál estás? ¡Hijo de la chica! ¡No mames! Te arregla la ventilación. Ok, 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 ok. Está en la entrada, está en la entrada. Ok, 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 ok. Está acá. Solamente lo tengo. ¿Estás aquí, cabrón? ¿Ya? ¡Foxy, no jodas! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué pinche noche tan estresante! Y pues... No sé, siento que también luego no quieren meterse en problemas. ¡WTF! ¡Ni me me ha movido! ¡No! ¡Chinga la madre! ¡No lo veo! ¡Hola! ¡Hola! Voy a arreglar el audio por si acaso. ¿Por qué no viene? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ya se metió a la puta oficina! ¿Por qué no es algo? ¡Foxy está ahí! ¡Metió la ventilación! No, ni de pedo... No, 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 ¿dónde estás? Ya se vino alguna de estas... Ya se mete a la oficina ¿Por qué no, puto poxy de mierda? ¡A la madre! No me voy a cansar de decirlo Puto Balloon Boy de caga Gracias Balloon Boy, gracias Es lo que me costaba, puto Oh Ay, al fin Ay, qué puto es ¡Qué puto! ¡Carajo! Ok, ya sabemos Ven aquí, hopper ¡A la madre! Güey, esta vez Bueno, la primera vez que yo vi este final Sí me quedé de ¡What! Adelín, o sea Las ambas de las niñas nunca salieron No chingues Sí me quedé así como de ¡Cámara, qué pedo! Vamos a ir a la noche Y de ahí vamos a completar la noche Bueno, las noches otra vez Para sacarle el final bueno Local y eso ¡Hola! ¡Qué puta madre! ¡Qué boca, madre! ¿Dónde estás? ¡Me metí una ventilación! No, juegos Aparece medio Ah, ok, ok No está tan lejos ¡Hola! ¡Ya necesito que se termine de cargar esto! ¡Ah, ya! Detesto los phantoms Como no tienen idea ¡Quítate, quítate, peino! ¡No! ¡Ay, al fin, carajo! ¡Ah, la verga! ¡It burns! ¡Fazos fríes! ¡Burn into the ground! ¡A new local attraction ¡Hit on the air! ¡City! Ok, al parecer Tengo que darle otra vez A new game Tengo que ir a Tengo que ir a la primera noche Pero en la primera noche No tenemos que hacer nada Así que nos vemos En un rato Ok, 6 AM Ya sabemos Lo que va a pasar aquí Tengo que Quiero comprarme Uno de los snaps De finance a Freddy's De los de Funko A ver si en estos Se me compro Vivi Cuando te volumen En la cámara 8 Ahí está Subir Y agarrar el globo ¿Cierto? Ah, pero no tengo El pastel todavía Acá 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 no Sí, ahí está Santa Ahí está Tengo que Ajá Sí, ya me acordé Ahora sí Vamos a BBC Un adventure Ok, listo Ya pasamos la noche 1 Ahora quedan Digo, la noche 2 Ahora quedan 3, 4 y 5 Y las 5 Dejan la bomba pelota Ahora no me acuerdo Cual era la clave En las 5 Animatronic As soon Please ensure That the animatronic Parts are tightly Compressed And pasted By the spring La Ahí está Ahí está Ahí está Se supone que la que viene Es el Monster Cranks Ajá Aquí está Toma Se me antojó un pastel Y aquí están Aquí todos Freddy Chica Freddy Y bueno No Freddy Chica Foxy Y bueno Ahí está Freddy Puppet Y listo Ahora sí Vienen los chidos Voy a vivir a la quinta noche Bueno chicos Pues no pude terminar Lamentablemente El final Bueno O por qué Porque bueno Se me reinició la compu Se me trago en algún momento La grabación Bla 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 Etcétera Etcétera X de LOL Pero para acabarla de joder Cuando ya estaba en la quinta noche Terminando todo Pues resulta que Mi mouse Y mi pendeje se juntaron Y resulta que en lugar de ponerle Continue Para seguir con la noche 5 Le puse New Game Así es Todo el procedimiento que hice Valió pa' pura verga Entonces Ahorita ya me tranquilicé Porque la verdad En ese momento Si me encabronea Vente mi peluchito del Bonnie Y no No, no, no Me estresé mucho Pero Ya, ya la terminé Aquí adjunta la evidencia Donde ya Ahí está Que pues ya terminé Y todo Entonces Pues bueno chicos Espero les haya gustado el video Déjense like Compartan Suscríbanse Y si quieren comentarme algo En este video Su parte favorita en el video O si quieren que juegue A algún otro juego Adelante pueden ponerlo Aquí abajo en los comentarios Y chicos Hago este audio También Ya llegando Mi canal A los 10 mil Suscriptores La verdad es que estoy muy feliz Obviamente voy a hacerle Mención especial a Bueno Le voy a hacer posiblemente Mención A este en otro video Porque ya tengo grabado Otro en donde Mencione esto mismo Pero bueno Chicos Gracias En serio Muchas gracias por el apoyo Los quiero Y nos vemos En el siguiente video Emiliano Serrano Les dice Adiós Suscríbete Gracias por ver el video.